Pero... ¿Y ahora está más duro? ¿O estoy con mi cabeza? Ah... Me ha asustado el... Mierda... El Scorpio hace lo que le da la gana, eh ¿Ya nos han pillado? No, está allí, ¿no lo está viendo? Sí, ahí está Ahí está Así va el cabrón A ver, a ver... Si no viene el explotador de... Pues... Yo no creo que vaya a la sepulge, eh Sí, ya he visto algunos antes, pero no he matado... ¡Oh, con el mío! ¡Mierda! Mierda, otra vez he subido de nivel He subido ya a tres niveles, eh No veo como está ahí Cuidado, cuidado Vale, perdió leño con cilla, eh Venga ¡Dios, dios, dios! No tengo una parte de esto Que lo he tirado Y ya no lo encuentro Buena esa, eh Gracias Hostia, vamos a... Bueno, pon todo el taladro Ah, ¿el helicóptero? Sí, voy a darle yo caña Vamos a darle caña aquí... ¿Tú lo apaga todo? Sí, ya invito A ver... Un helicóptero Barra libre No, pues no lo he bajado porque se muera con el gas A ver, lanza... Ah, tío, cuánto es así Vale... Me quito el helicóptero Yo no tengo Ella no la ha quitado mismo, que más La he gastado dos Ya, pero es que yo tengo cero Ah... Pues yo mata, con la quito Mata tú No te veo de... No veo que sume, eh ¿Qué? Que no suma Mira que hay uno en el taladro Hombre, no suma porque está el helicóptero se lo va aquí Vale, vale, perdón, perdón Bueno, bueno, está reventando, eh Bueno, bueno, está reventando, eh Hombre, que vas a la... le ha cagado ¿Qué quiere decir? Ah, tío, ya no se va a hacer para de esta Joder, vamos a saltar tener algo tío, eh. Pero va. Hombre, es que está bien empagado. Joder, voy a ponerme un momento. Eh, otro. Tenemos que hacer un raptur terminando el... Joder, no lo terminamos nunca el raptur. Raptur ilimitado. Joder, no lo tenemos, joder. Joder, no lo tenemos, joder, joder. Joder, joder. Joder, ¿ese que le estuvo muerto? No heeeen. Joder, le tiró una vengadora. Vale, yo también. Vale, la buena es esa. Corre salvemos al taladro Yo reconstruyo Bueno reparo Reparo Hay uno Vamos Yo estoy pillando Yo estoy pillando Yo Ah, que estos son los que explotan aquí Que te hacen todo el lío Muero eh, muero Yo también Los muertos de los que explotan Uff, no mueras No mueras Aguanta un poco mas Corre No se me aguanta, no se me va a venir Me explotan la boca Ahora No, yo la caí de aquí ya Corre, corre Dispara, dispara, dispara Vale, vamos ¿Como no pueden disparar? No, este es muy grande Este es muy grande ¿Dónde está? No, no, ya lo voy a tener ¿Dónde está el lío? No pido un campero ¿No hay registramientos aquí? Sí, aquí hay uno Mira Ah, no se ve la nueva A ver si sale un cuchillo Y cogemos alguno Alguno de estos A ver, punto de habilidad Tengo un cargador Un cargador de munición Madre mía Un cargador de munición Me ha salvado la vida eso Ah, que queda Queda uno de allí, ¿no? Ah, mira Yo ya, yo ya tengo al tope El de arriba El de arriba Y yo desde hace rato Estoy mejorando la munición Lo voy a robartela de aquí Yo la tengo casi al tope Menos uno La torreta esta no es lanzada a nada, ¿no? No La cual es IA Ahí se va ¿Pongo esto ya? Uh, un Trophy Si, el Trophy El Trophy El Trophy Cogete el Trophy El Trophy déjalo Cuando tengamos que destruir La de ahí La de ahí La grande Vale Eh, proteger a mi Eh, proteger al jugador Protéjame Que tocho, ¿no? Dejado a ser tonto Cuánto cuesta Cuánto cuesta Me dan dinero lo de registrar Ahí hemos ido aquí Ponto un SMI por ahí o algo, ¿no? Ah, muerte Tarde Oh ¿Qué haces? Corran Lo 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 Si tú eso, tú explótalo cuando no hay ninguno Mira que los están más dragados todos Pero un arbusto Vale, eres No, 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 que ahora viene los que explotan No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado Eh Si, pero yo tiene aquí una bombita de baja Campeón Campero Campeón Campero Con este estilo Con este estilo Con este estilo No hay que tener cuidado Porque hace años que no jugamos a este El juego no tiene ni un año Pero nosotros hace años que no jugamos a este A ver Lo que voy a hacer yo No, 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 me revienta tío Que me matan tío los que explotan Si, estoy sin vida eh, estoy sin vida No hay que tener cuidado Los caminos no tendrán nada Estoy aquí metido, no hay escena Puma Me estoy lanzando a la contra de sus bajos Eh, madre Están pillando, están pillando Si Si no se ve el pano, pero ellos están pillando Oh, de oro. ¿Eso que es? Que tiene tanta cadencia. Yo no puedo usar este juego, es el oro. Cuidado. Ya ve. Eh, que siguen viniendo un montón. Ya, ya, ya. Muero, 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 muero. Un golpe de amarillo. Ah, no, pues uff. Uff, uff, uff. Yo estoy prácticamente sin vida, eh. Cuidado con el escorpión ese, mierda. Uff, en camino. Estamos bien, ¿no? Si, voy a tener munición ya. Munición. Vale. Mira, voy a poner torreta de esta. Pon una pilla. Es que no tengo. No tengo. ¿Tiene de la otra? Si. Ojo, pues no tengo la otra. Pero tú todavía no. Vale. Dos puntos de habilidad. Entonces me lo gasto. Esa, no es lo mismo, no lo sabes. Vale, vale. Ah tu sabes que hacía hiperestisito Sí Wow Vale, me han pillado Yo también tengo un lado reta Ah tu sabes que te han atravesado? Ahora si Muero eh, muero 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 No A ver si yo me he desblocao ya lo de... Esta de campeada Yo me metí aquí en una casa campeada, sabes? Vale Mientras recupero vida Si pido un helicostero que viene, otra Si, no No creo Tampoco lo iba a probar porque no tengo seis mil Tampoco lo de chareco es la clave Sin eso es dificil No le pico con eso No No Lo raro es que no hayamos muertos todavía Y que como son? No, lo raro es que sin chareco si que íbamos vivos Claro que te dices No, pero eso es porque somos profesionales tú y yo Jajaja Si, si Jajajaja Yo soy un... Competitive player Eh Que tú y yo alguna vez jugamos competitivos Eso ya quiere decir que somos jugadores de competitivos Tío, cuando yo estaba en un meta-clam, que era eso. Vale, vale, estoy pillando, estoy pillando, pero no pasa nada si estoy pillando, porque me voy un momento por aquí y ya estoy, dejo de pillar, como se nota cuando me empezaba con las torretas, como empezaba a bajar la vida de la colmena, cuidado con eso, si tío, tu ves eso de ahí a la izquierda, eso es la vida de la colmena, otro nivel más que subo, estaba al 2 cuando empezaba, 6-6, se ve aquí a tope, buena esa, vamos, bueno, pues lo voy a seguir yo jugando solo, a ver si se puede unir, a ver si no muero yo, a ver, no, no, bueno, bueno, pues, ha sido, bueno, ha sido culpa de la conexión, bueno, aunque espero que os haya gustado y hasta la próxima.